Amigos, la verdad que hubiese preferido hacer este video inmediatamente después del partido entre Del Bonis y Del Potro. Un partido que la verdad me entristeció por partida doble. Uno por lo obvio y lo más impactante del momento que es el inminente posible retiro de Juan Martín. La imagen preocupante que sigue mostrando, la incapacidad de poder competir al más alto nivel. En fin, muchos ingredientes. Pero creo que hubo algo que algunos dejaron pasar y lo peor que algunos también justificaron que es el hecho de haber silbado, pitado, abucheado a Federico Del Bonis. Un jugador que tiene un lugar muy, muy importante en la historia del tenis argentino y está especialmente vinculado al momento también más glorioso de la carrera de Juan Martín Del Potro que es la Copa Davis de 2016. La única Copa Davis que ganó la Argentina después de tantas, tantas finales que tuvo un Del Potro preponderante, muy importante y como ingrediente principal seguramente de ese equipo. Pero sin los Del Bonis, sin los Mayer, sin los Berló, sin los Schwarzman, sin todos los que colaboraron con ese título nada hubiese sido posible. Especialmente Del Bonis que terminó ganando el último partido entre Karlovich y terminó ganando el último punto para que Argentina se lleve su única Copa Davis en una competencia que ya podemos decir no es la Copa Davis que conocíamos. Yo creo que el público argentino fue muy injusto y muy duro con Del Bonis. ¿Cuál es el justificativo? Que algunos esgrimieron y que incluso después de haberlo hecho en Twitter, en diferentes redes justificaban el hecho de haberlo abucheado. ¿Cuál fue el pecado de Del Bonis? El pecado de Del Bonis fue tirarle algunos drop shots a Del Potro como si eso fuese una especie de burla y poniéndole un paralelo al tenis con el fútbol. Por eso este video la verdad tenía tantos ángulos por donde entrarle porque quería hablar de lo de Del Bonis, lo de Del Potro, pensaban decir o en titular la futbolización del tenis. Quería también hablar de Holger Rune, el jugador danés que viene recibiendo tantos wild cards, tantas invitaciones y que también fue blanco preferido del público argentino por el hecho de que supuestamente la participación de Rune impidió la participación o la invitación de algún otro jugador argentino. Lo que técnicamente es cierto, pero no creo que justifique un maltrato hacia este jugador. Sigamos con el tema del Bonis y Del Potro. El partido fue 6-1 y 6-3 para Del Bo con B larga y se pudo apreciar una superioridad notoria, pero en el segundo set el desarrollo fue bastante parejo y cualquier pequeño cambio, cualquier subor en la precisión de los intentos de tiros ganadores de Del Potro que Del Bonis se ponga un poco más nervioso por la presión del público podría haber cambiado el destino de ese segundo set y vaya uno a saber lo que hubiese pasado en el tercero. Este es un torneo profesional, no es una gira de despedida con partidos exhibición para Del Potro. Hay que poner las cosas en claro. Del Bonis no es un jugador que gane 10 millones de dólares por temporada y 3 títulos ATP. Es un jugador que yo siempre he hablado, lo que sé en el canal hace mucho, yo lo calificaba con cierta ironía como una de mis decepciones favoritas porque es un jugador con tremendas condiciones técnicas, capaz de desbordar desde el fondo de la cancha prácticamente a cualquiera. Estaba uno a uno en enfrentamientos con Federer, uno a uno en enfrentamientos con Babrín, Karol y Walter Cerset la única vez que jugó con Djokovic y el único que no le pudo encontrar para nada a la vuelta es a Rafael Nadal, seguramente porque el ingrediente de su poderosa mano izquierda se contrapone con la poderosa mano izquierda de Rafael Nadal. Estamos hablando de un gran jugador potencial, muy buen campeón, que fue ingrediente de los principales, repito, para que Argentina gane su título por equipos más importantes de toda la historia. Por eso me parece la verdad muy muy lamentable y poder hablar de esto, de la futbolización del tenis, me parece que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver tirar un drop shot con mostrarle la pelota a un rival cuando uno gana 5 a 0, no tiene nada que ver con insultar o burlarse del rival. ¿Cuál es la estrategia? Uno tiene que jugar un partido tratando de hacer las preguntas más complicadas para el rival y responder a las preguntas del rival de la mejor manera. ¿Y cuál era la mejor pregunta que uno le podía tirar a Del Potro? ¿Apostar a su deficiente movilidad en este momento? ¿O cuál iba a ser el desarrollo? ¿Jugar de revés de Del Bonis a derecha de Del Potro que todos sabíamos que los golpes estaban en un muy buen momento porque era el único que podía trabajar al 100%? ¿Golpear la pelota con gran velocidad? ¿Entonces qué tenía que hacer Del Bonis? ¿Jugar al palo a palo y tratar de ganarle ahí para que la gente se divierta y si tiene un poco de suerte gana el partido también? No se trata de eso. Uno cuando enfrenta a un jugador tiene que armar la táctica, uno dice, mira, está un poco gordito, se mueve lento, no se recuperó todavía de la lesión, movelo. Jugarle con Slice, marcarle una pelota hacia el otro rincón después de tirar un drop. Del Bonis tuvo que armar una estrategia en base a las armas y a los puntos altos de Del Potro y a los puntos débiles de Del Potro con los que uno puede encarar desde sus puntos más fuertes. Creo que no hay nada para reclamarle. Si lo hubiese jugado con lástima Del Bonis, si lo hubiese subestimado Del Bonis a Del Potro y hubiese sacado el pie del acelerador, seguramente que hubiese sido una falta de respeto. Pero Del Bonis hizo todo lo que tenía que hacer para intentar ganar este partido y no se burló. No, no se burló de él, no es lo mismo el fútbol que el tenis. En el tenis hay que ganar el último punto, así sea a los 30 minutos o a las 6 horas. No es que uno está ganando 6 a 0 en el minuto 89, completamente asegurado el resultado y uno se empieza a burlar del rival, a mostrarle la pelota o a tirarle un caño cuando no es para nada necesario. No futbolicemos la cosa. Y para darle un pequeño rapárrafo a lo de Holger Rune, yo creo que él no tiene la culpa de que las empresas confíen en él. Es un jugador con mucho, mucho futuro, sponsorizado y representado por el organizador del torneo de Buenos Aires, que obviamente quiere apoyar a su jugador. Esto no es una entidad de beneficencia. Se le han dado Wild Cards a un montón de argentinos y la empresa que hace esto posible también quiere mostrar a su jugador representado. Creo que no hay nada para reclamar acá, creo que no hay nada para reclamar. También pasan los Grand Slams con la reciprocidad, con el hecho de reservar un par de Wild Cards, si reservas un par de Wild Cards para mis jugadores en la próxima edición de tu torneo. Así que yo creo que hay que separar las cosas, hay que ser agradecido. Uno juega por sí mismo, pero si aparte de jugar por sí mismo le ofrece un gran triunfo a un país, creo que hay que reconocerlo, creo que hay que ser agradecido y creo que seguramente y sobre todo hay que ser decente y buena persona. Delboni hizo lo que tuvo que hacer. Este video va más allá de lo que pueda pasar en el torneo. Ojalá que gane el torneo y la gente tenga que aplaudirlo, agradecerle y pedirle disculpas por el maltrato que recibió. Lo de Wild Rune seguramente es que es para analizarlo un poco más ampliamente en otro video. El chico está haciendo todo lo posible, puede tener algunas actitudes que todavía tiene que corregir, sigue siendo un adolescente, pero recién está recorriendo este camino y si hay tantas empresas que confían en él, seguramente es porque tiene algo para dar. Así que básicamente es eso lo que tengo para contarles, mostrarles a sus sensaciones al respecto, qué opinan de Del Potro, qué opinan de lo que está pasando con Delbonis, del ATP de Buenos Aires, de Olga Rune y que empecemos el debate. Así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!